Bienvenidos a Mr. Quiz, el día de hoy tenemos un nuevo desafío, adivina los mejores villanos de Dragon Ball Super, tendrá 16 personajes y 7 segundos para adivinar, además queremos enviarle un gran saludo a nuestra amiga y a Jaira Peguero, quien tuvo la idea de este video, ahora sin más, comencemos. Vamos con el primer villano, ¿podrás adivinar? Pero los humanos son tan grotescos que arruinan su belleza, y ese es... ¿Ya lo adivinaste? ¡Correcto! ¡Está más! El mundo en realidad es espléndido, pero los humanos son tan grotescos que arruinan su belleza. Vamos con el siguiente, ronda número 2. Moví mis músculos de la misma forma que el salto en el tiempo, solo para usarlo como señuelo. ¿Ya lograste adivinar? Muy bien, es la voz de Hit. Moví mis músculos de la misma forma que el salto en el tiempo, solo para usarlo como señuelo. ¿Cuál prefieres? ¿Zamas o Hit? Pero los humanos son tan grotescos que arruinan su belleza. Y esa es la razón. Moví mis músculos de la misma forma que el salto en el tiempo, solo para usarlo como señuelo. ¿Ah? Deja tu respuesta en los comentarios. Continuemos con el tercer personaje, ¿podrás adivinar? Si te está gustando este video, recuerda suscribirte a nuestro canal. Muy bien, es la voz de Dispo. Hay algo que me molesta de ti, tu actitud engreida. Tienes tres villanos, ¿con cuál te quedas? Pero los humanos son tan grotescos que arruinan su belleza. Y esa es la razón. Moví mis músculos de la misma forma que el salto en el tiempo, solo para usarlo como señuelo. ¿Ah? Hay algo que me molesta de ti, tu actitud engreida. Deja tu favorito en los comentarios. Continuamos con la ronda número 4. Qué lástima, no pude ver por última vez tu cara horrorosa. Muy bien, es la voz de Freezer. Qué lástima, no pude ver por última vez tu cara horrorosa. Continuamos con la siguiente, ronda número 5. Como soy muy generoso, te daré la oportunidad de que te fusiones y hagas tu sueño realidad. ¿Ya lo adivinaste? Muy bien, es la voz de Super Buu. Como soy muy generoso, te daré la oportunidad de que te fusiones y hagas tu sueño realidad. ¿Qué villano prefieres? ¿Freezer o Super Buu? Qué lástima, no pude ver por última vez tu cara horrorosa. Como soy muy generoso, te daré la oportunidad de que te fusiones y hagas tu sueño realidad. Deja tu favorito en los comentarios. Continuamos con la ronda número 6. Qué extraño, cómo se enteraron de que nosotros dos somos los androides. Si te está gustando este video, recuerda dejar tu like. Correcto, es el Dr. Maquijero. Qué extraño, cómo se enteraron de que nosotros dos somos los androides. Ahora te toca salvar un personaje. ¿Con cuál te quedas? Qué lástima, no pude ver por última vez tu cara horrorosa. Como soy muy generoso, te daré la oportunidad de que te fusiones y hagas tu sueño realidad. Qué extraño, cómo se enteraron de que nosotros dos somos los androides. Deja tu respuesta en la caja de comentarios. ¿Cuál te gustaría que fuera el próximo video? Deja tu idea en los comentarios. Seleccionaremos las mejores ideas y te enviaremos un saludo en el próximo video. Vamos con el siguiente villano. ¿Podrás adivinar? La fuerza lo supera todo. Me rehuso a pasar por lo mismo dos veces. Muy bien, es la voz de Jiren. Me rehuso a pasar por lo mismo dos veces. ¡No! Vamos con la ronda número ocho. ¿Te arrodillarás ante el enemigo? ¿Piensas terminar tan lamentablemente? ¿Ya lograste adivinar? Así es, es la voz de Toppo. ¿Piensas terminar tan lamentablemente? ¡Levántate! ¿Cuál prefieres? ¿Jiren o Toppo? La fuerza es la justicia. ¡La fuerza lo supera todo! ¿Piensas terminar tan lamentablemente? ¡Levántate! ¡Jiren! Comenta tu favorito. Continuamos con la ronda número nueve. ¿Podrás adivinar? ¿Qué te pasa Majin Buu? Acaba con ese sujeto de una vez por todas. ¡No te quedes! ¿Reconoces esa voz? ¡Muy bien! Es la voz de Babidi. ¿Qué te pasa Majin Buu? Acaba con ese sujeto de una vez por todas. ¡No te quedes ahí! Tienes tres villanos. ¿Con cuál te quedas? La fuerza es la justicia. ¡La fuerza lo supera todo! ¿Piensas terminar tan lamentablemente? ¡Levántate! ¡Jiren! ¿Qué te pasa Majin Buu? Acaba con ese sujeto de una vez por todas. ¡No te quedes ahí! Deja tu favorito en los comentarios. Continuamos con la ronda número diez. Todo lo que conforma este ser es absolutamente soberbio. ¡Muy bien! Es la voz de Black Gugu. Todo lo que conforma este ser es absolutamente soberbio. Vamos con el siguiente. Ronda número once. ¿Cómo te atreves a tratarme como un novato cualquiera? ¿Ya lo adivinaste? Así es. Es la voz de Frost. ¿Cómo te atreves a tratarme como un novato cualquiera? Tienes dos personajes. ¿Con cuál te quedas? Todo lo que conforma este ser es absolutamente soberbio. ¿Cómo te atreves a tratarme como un novato cualquiera? ¡Maldito! Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Continuemos con los villanos. Ronda número doce. ¡Volarán en mil pedazos! Si te está gustando este video, recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Muy bien! Es la voz de Kid Buu. ¡Volarán en mil pedazos! Tienes tres personajes para elegir. ¿Cuál es tu favorito? Todo lo que conforma este ser es absolutamente soberbio. ¿Cómo te atreves a tratarme como un novato cualquiera? ¡Volarán en mil pedazos! No olvides comentar tu respuesta. Nos vamos con los últimos personajes. Ronda número trece. ¡Canalla! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¿Reconoces esa voz? ¡Muy bien! Es la voz de Kefla. ¡Canalla! ¡Todavía no! Continuemos. Ronda número catorce. Aunque hayan incrementado sus poderes, no se comparan con los tuyos. Ellos no son el oponente indicado para mí. ¿Ya lo adivinaste? ¡Muy bien! Es la voz de Cell. Ellos no son el oponente indicado para mí. Solo son unos insectos. ¿Qué personaje prefieres? ¿Qué es Kefla o Cell? ¡Canalla! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Los sellos no son el oponente indicado para mí! Solo son unos insectos. Deja tu respuesta en los comentarios. Vamos con el penúltimo personaje. Ronda número quince. Escúchame todos. Si no quieren que lastimemos a este niño, me darán un millón de zenis. ¿Ya lo adivinaste? Correcto. Es el malvado emperador Pilaf. Escúchame todos. Si no quieren que lastimemos a este niño, me darán un millón de zenis. Ahora te toca salvar un villano. ¿Con cuál te quedas? ¡Canalla! ¡Todavía no! ¡Todavía no! Los sellos no son el oponente indicado para mí. Solo son unos insectos. Escúchame todos. Si no quieren que lastimemos a este niño, me darán un millón de zenis. No olvides comentar tu respuesta. Y llegamos al último personaje. ¿Podrás adivinar? Antes de la creación viene la destrucción. Si te gustó este video, recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Excelente! Es la voz de Bills. Antes de la creación viene la destrucción. ¡Felicidades! Has logrado superar este desafío. Si te gustó este video, por favor déjanos tu like. Suscríbete a nuestro canal. Y activa la campanita para no perderte de nada. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Te gustaría ver más videos divertidos? Acá te dejamos algunos. Muchas gracias por tu atención. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.